Emiliano Ordiz, el técnico de tiro federal. Emiliano, difícil, ¿no?, motivar a los jugadores cuando ya tiró. Había perdido el fin de semana pasada las chances para acceder a los play-offs. Sí, sí, obviamente que es difícil, pero bueno, nos proponíamos por ahí llevarnos un buen resultado para arrancar de ánimo la nueva pretemporada que tenemos planificada para hacer. Ya sabemos bien las cosas que hay que mejorar, eso obviamente lo tenemos en claro. Hemos hecho una gran autocrítica, tanto como cuerpo técnico como grupo en general. Sabemos a lo que tenemos que apuntar. Y bueno, sabíamos que por ahí iniciar la pretemporada, por lo menos con una victoria en la última fecha, iba a ser diferente si por ahí no nos llevamos los tres puntos. Bueno, este equipo sufrió a lo largo del torneo ausencias, tanto por lesiones, por suspensiones y demás. ¿Crees que esto lo afectaron porque es un plantel corto y tiene que apostar a muchos pibes de las inferiores? Sí, sí, creo que nos han afectado las lesiones o por ahí las suspensiones que nos han tocado. Pero bueno, los chicos tienen que entender que todo tiene que estar preparado y aprovechar la posibilidad, como lo ha hecho Nico Pucci en la última dos fechas. Eso es lo que por ahí tratamos de inculcarle a los chicos, de que estén preparados porque es un plantel corto, apostamos a las inferiores del club y bueno, si están preparados, cuando les toque la posibilidad, obviamente se les va a hacer todo mucho más fácil. Nosotros vamos a estar más conformes con el trabajo, el club también va a estar conforme y bueno, como yo por ahí le digo siempre, en el momento que por ahí al club le pregunte si precisa traer a alguien de afuera, la respuesta ideal sería no porque con el trabajo que están haciendo los chicos sería suficiente. Pero bueno, apostamos a que los chicos estén bien. Ahora no arriesgamos por ahí los chicos que venían con lesiones o con alguna molestia para poder arrancar bien la pretemporada, ya dar vuelta a la página y encaminarnos para el torneo que viene. Fue victoria y punto, ¿no? Demasiadas imprecisiones a lo largo del partido, no solamente de tiros sino también de Pacífico. Sí, sí, sabíamos que Pacífico es un rival duro, que tiene por ahí un 5 de jerarquía, como es Fabio Menéndez, que acomoda el equipo. Chicos, con mucha dinámica, con muchas ganas. La verdad que salió un partido trabado, nosotros no pudimos hacer pie, dividimos demasiado la pelota, fuimos demasiado directos también por momentos, por ahí no intentamos tanto el juego a ras del piso y por ahí hacer bien ancha la cancha para generar espacio, sino que por ahí confundimos los caminos, fuimos directos, pero bueno, sabemos que estamos trabajando con Chivo, tienen pocos partidos en primera, estos partidos son los que nosotros les tenemos que mostrar para corregir errores para su futuro, y bueno, vuelvo a decir lo mismo, el punto sirve para arrancar de la mejor manera la pretemporada que viene. Emi, muchísimas gracias. No, gracias.